Bien, la verdad que hoy hicimos un poco de trabajo con pelota por ahí aflojando los músculos y pensando en el partido del domingo ya, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas para lo que va a ser el inicio del torneo federal? Sí, hay muchas expectativas. Sabemos que es un torneo duro. Trataremos de hacerlo mejor para llegar a lo más lejos posible. ¿Cómo estás vos, Cristian? Bien, bien. Físicamente bien. Gracias a Dios estoy bien. Estoy trabajando como siempre. Así que nada, ansioso por el debut, ¿no? Bueno, ¿cómo se ha trabajado durante todos estos días de que volviste nuevamente al club? Duro, duro. La primera temporada fue duro. Por ahí me perdí algunos días porque fui de vacaciones, como todos saben. Pero se trabajó bien. Vamos a llegar bien. Como te dije hoy, estamos aflojando un poco ya pensando en el partido del domingo. ¿Le tocó un rival muy duro porque Atena también se ha reforzado para la ocasión? Sí, la verdad que sí. Sabemos lo que es Atena. Es uno de los candidatos a ascender, así que va a estar duro. Bueno, Diego, después de un tiempo volvemos nuevamente. ¿Ustedes siguieron trabajando? ¿Cómo está todo para el domingo? Bien, bien. Estamos bárbaros. Terminando la última semana de pre-temporada, que ya empieza la competencia. Y gracias a Dios estamos llegando todos de la mejor manera. Le decía recién a Cristian, bueno, que el debut de Belgrano, nada menos que un equipo como Atenas, en la cancha de Atenas, un equipo duro y que ese ha reforzado por la ocasión. Sí, sí, tenemos el desafío de arrancar con un equipo que claramente, y por lo que expresa cada vez que se le pregunta, busca el ascenso. Así que tenemos que ir y tratar de, lo que hizo siempre, Belgrano, estar a la altura de las circunstancias. Entonces, sabemos que no va a ser fácil, con toda la presión que eso conlleva, que es lo que es el club. Pero bueno, hay que trabajar también de lo psicológico para estar bien y no entrar en la presión también que van a tener ellos. Comenzaste una pre-temporada muy dura, muy temprano, es decir que los chicos están más que bien para el domingo. Sí, sí, como te dije, recién estamos, gracias a Dios, el trabajo del profe, que hemos hecho, ha sido bárbaro. Hemos llegado y tocó madera hasta hoy lunes, sin ninguna lesión, sin nada, y recuperando jugadores como Gula Lannis, que ha estado lesionado, y estamos todos bien. Ahora es trabajo de nosotros tratar de elegir lo mejor para el domingo. Seguramente estos partidos amistosos que ha jugado Belgrano, te ha permitido ver, a ver cómo armás el equipo para el domingo. Sí, sí, más allá del rodaje futbolístico, y conocer un poco los chicos nuevos que se conozcan entre ellos, sí, tener más o menos una idea de cómo vamos a jugar, y más o menos el 80, el 90% del equipo lo tengo para el domingo, si no pasa nada raro. Lo mejor de los sordillos. Gracias a vos. Bueno, otro de los jugadores, refuerzo en este caso, en este año de Belgrano, Milton Cordeiro. Bueno, Milton, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo has trabajado? ¿Cómo te sentís aquí en el club? Bien, bien, bien. La verdad que llegué a un club que tiene muchas ganas de seguir progresando, de seguir compitiendo arriba, así que muy contento por eso, y me están tratando muy bien. La verdad que hay un buen grupo. Estos partidos amistosos que de la cual ha sido parte, bueno, ¿te ha servido para ponerte a tono, para saber lo que quiere Escobar? Sí, sí, sí. Estos amistosos creo que todo el equipo nos fuimos conociendo también. Va, yo, sobre todo a los chicos, su manera de jugar y eso, y vamos agarrando una idea de juego que es la que quiere Diego, y bueno, vamos a ver, de tratar de plantearla el día domingo. Un rival bastante duro, nada menos que Atenas de Río Cuarto. Sí, un rival duro, un candidato, creo que se armó, se preparó de la mejor manera para ser candidato, para ascender, y bueno, nosotros también, nosotros tenemos lo nuestro, tenemos un gran plantel y vamos a salir a competirle igual a igual. Bueno, recién hablaba con Diego, bueno, de la cual ha permitido también ver, a ver quién puede ser la partida, me decía que el 80% ya tiene en mente el equipo para el domingo, para comenzar un torneo bastante difícil. Sí, 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 creo que Diego más adelante ya nos va a plantear a nosotros quiénes son los jugadores que van a entrar desde el minuto uno, es un torneo muy duro, hay grandes equipos, se han reforzado mucho los equipos de Córdoba también, y bueno, esperemos dar pelea ahí arriba también.